Santiago del Estero alertan por el fuerte crecimiento de las estafas virtuales. Los sitios de mensajería o las redes sociales son los medios que utilizan los delincuentes para realizar robos a través de la suplantación de identidad. También creció el hackeo de teléfonos celulares. Frente al crecimiento de las defraudaciones a través de sitios de mensajería o las redes sociales más empleadas, especialistas en ciberdelincuencia insisten en recomendar a la comunidad que no suministre datos personales de tarjetas o cuentas bajo ninguna circunstancia. Estos pedidos llegan a través de falsos mensajes de instituciones crediticias u organismos oficiales y pedidos de dinero de parte de algún amigo en apuros. Los famosos cuentos del tío se actualizan permanentemente y siguen perjudicando a muchas personas que obran de buena voluntad. Hay cuatro recomendaciones que ayudan a reducir las posibilidades de caer en una estafa a través de WhatsApp. Activar la verificación en dos pasos, restringir la foto de perfil, atención con la contraseña del correo de voz y no compartir el código. Tengan en cuenta entonces estas cuatro recomendaciones para evitar todo tipo de estafas que vienen siendo muy comunes últimamente. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque hoy en día uno tiene todo en su teléfono celular. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Así que ya está bueno. Sí, quiero decir, que se convierte en un truco. En el truco. Y se convierte en un truco. Se convierte en un truco. Él es el truco. Y se convierte en un truco.